Mi nombre es José Manuel Rodríguez y trabajo como técnico de prevención en Quirón Prevención. Mi trabajo consiste en prestación de asistencia técnica como técnico de prevención a las empresas clientes. Realizo visitas a centros de trabajo para verificar condiciones de trabajo, realizamos informes técnicos y una de las actividades que desarrollo habitualmente es la realización de formación, especialmente formación teórica y sobre todo práctica en trabajos en altura y en espacios confinados. La formación en prevención de riesgos laborales es una disciplina muy importante, dado que una buena formación te puede evitar accidentes de trabajo. En este caso estamos viendo una formación de trabajo en altura y trabajo en espacios confinados que dan lugar a accidentes graves o accidentes mortales. La formación debe transmitir conocimientos a los trabajadores, pero también debe dotarles de habilidades para que puedan desarrollar esos conocimientos en su día a día. Se trata de convencerlos para que cuando tú te vas de aquí y al día siguiente tienen que retomar su actividad laboral, ellos estén convencidos de que eso es lo que tienen que hacer y lo pongan en práctica. A mí me ha llevado a trabajar como técnico de prevención mi formación académica. Ya he estudiado ingeniería técnica industrial. Hace como 19 años me surgió la oportunidad de hacer un máster en prevención. Era un tema que me gustaba bastante y ya comencé a trabajar como técnico. Y desde entonces vengo desarrollando mi actividad en esta empresa. Podría contar decenas de anécdotas porque simplemente con esta actividad del trabajo en altura nos movemos muchísimo desde trabajar en un observatorio, en un telescopio, en la cúpula a 42 metros de altura, con ventija y con frío, con una sensación térmica de bajo cero. Estar en estaciones de esquí, en los remontes, en industrias de todo tipo, formaciones en parques de bomberos, tanto de rescate como de operativas de trabajo en altura de espacios confinados. Y la verdad es que podríamos contar muchísimas anécdotas con los diferentes tipos de entornos en los que nos hemos movido. Trabajamos para mejorar la salud en el entorno laboral y para ello todas las actividades que desarrollamos van orientadas hacia eso. Desde el punto de vista del servicio de prevención, nos adaptamos a cada empresa, realizamos nuestra labor en cada empresa, adaptándonos, haciendo prácticamente un traje de medida desde el punto de vista técnico, tanto en la documentación, en la evaluación de riesgos que le realizamos, procedimientos de trabajo y en la formación, por ejemplo, es algo que llevamos a rajatabla. Es decir, normalmente no hacemos dos cursos iguales. Cada empresa, según la demanda o sus necesidades, adaptamos la formación, el temario de esa formación y los contenidos a las necesidades de los trabajadores. Y eso es para mí la salud persona a persona. Sin Manolo yo no hago nada y Manolo sin mí tampoco. Es decir, estamos ahí muy sincronizados. Entonces es una especialidad en la que llevamos muchos años trabajando juntos y casi 12 años tranquilamente. Y es verdad que ya casi que nos miramos y ni hablamos. Yo a Manolo le hago así y ya Manolo sabe lo que hay que hacer y yo también. Quiro en prevención a nivel profesional me aporta trabajar con los mejores profesionales en todas las especialidades. Dentro del mundo de la prevención hay gente que está muy especializada en determinadas disciplinas dentro de la prevención y contar con los mejores te da un apoyo importante.